Hola, soy Joaquín Arrabal, contrabajista del Gran Teatro del Liceo. Es evidente que vivimos una situación complicada y diferente, pero hay que pensar que la música siempre estará ahí para ayudarnos a sentir y a pensar. Hoy, en el vídeo que os traigo, he contado con la maravillosa ayuda de un gran pianista y uno de mis mejores amigos como es Juan Pérez Floristán. En cuanto le conté sobre este proyecto, no dudó ni un segundo en ayudarme y aportar su granito de arena. Así que, muchísimas gracias, Juan, por tu ayuda. También, en este punto, me encantaría dar las gracias a todas las personas que estáis luchando por que salgamos de esta crisis del coronavirus. Por supuesto, en cuanto todo esto pase y podamos volver a la normalidad, me encantaría que todos volvierais al Liceo a disfrutar con nosotros la ópera. Por supuesto, siempre, el Liceo estará contigo, el Liceo AMTU. 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 LiceoIL. Liceo AMTU. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video